Empezamos hablando de una de las grandes actividades que se ha desarrollado durante el fin de semana como es la séptima edición del Rally Tierras Altas Ciudad de Lorca. El mundo del motor ha vuelto de nuevo a vibrar en la ciudad de Lorca, el mundo del motor se ha vuelto a dar cita en la ciudad del sol. Comenzaba el pasado viernes por la noche, ahí tienen las imágenes de los campeones de España que han participado en esta prueba, nada más y nada menos que cinco campeones de España que estaban presentes en esa ceremonia de inauguración del Rally. Todos ellos se deseaban mucha suerte, ahí tenemos a Ian Montgomery, el speaker, el canario, una vez más durante toda la temporada estará acompañando a los pilotos en las siete pruebas que hay a nivel nacional. José Carlos Mulero que comenzaba también el Rally con muchas ganas, comienza el campeonato de la Copa Kobe con ganas de terminar entre los primeros clasificados. Y un espectáculo sobre todo esa ceremonia de inauguración porque como pueden comprobar los vehículos, los 78 vehículos estuvieron expuestos en la calle López-Gisbert hasta el inicio de esa ceremonia. Los vehículos, las grandes máquinas que van a hacer las delicias de los amantes del mundo del motor durante las siete citas, durante las siete pruebas que se van a desarrollar en este campeonato de España que cada vez va consiguiendo más adeptos y en el que están volviendo grandes pilotos de nuevo a participar. Algunos de ellos incluso que han estado en el Dakar, en esa mítica prueba a nivel internacional que vuelven de nuevo también a la competición del Rally de Tierra. Como pueden comprobar, pues fueron muchos los aficionados, los curiosos, los viandantes que iban andando por el centro de la ciudad, los que se acercaron para poder ver in situ estas máquinas en las que algunos pilotos pues incluso les abrían las puertas y se podían montar y se podían disfrutar, aunque fueran unos segundos, de estar en un auténtico coche de competición. Esto era el viernes por la noche y era el preámbulo de la gran cita que iba a tener la ciudad de Lorca el sábado por la mañana y el sábado por la tarde. Sobre todo en las tierras altas, en esos tramos que se han estado realizando entre Zarcilla, entre Doñenés, entre Coy. La verdad es que una vez más unos tramos, siete en total, que han hecho las delicias de los amantes del mundo del motor. Y un campeón, un hombre que vuelve a triunfar de nuevo en Lorca, como es el caso de Xevi Pons. El catalán ya logró la victoria en el año 2013 y en esta ocasión ha sido a los mandos de un Peugeot 208 R5 el que se alzó con la victoria final junto a su copiloto Jordi Mercader. Con este triunfo, Jordi Pons inuncia el año como líder de un campeonato en el que ya ha obtenido tres títulos y en el que espera poder estar en todas las pruebas. La segunda posición final correspondió a Willy Villanueva y Borja Aguado que han estrenado el Citroën DSR III R5 con el que fue campeón su hermano hace dos años. El podio en absoluto lo contemplaba también Jorge del Cid y Rodrigo San Juan tras una dura lucha junto a Villanueva. El dúo vasco-madrileño se hacía además con la victoria en la Mitsubishi Evo Cup. Tenemos que destacar que Manuel Jesús García y Alba Sánchez lograban el trofeo al mejor salto alcalde de Lorca con su espectacular Toyota Celica que rememora con su decoración épocas pasadas de los rallies. La verdad es que una prueba espectacular que se pudo disfrutar en las pedanías altas, una prueba espectacular que reunió a una gran cantidad de aficionados al mundo del automovilismo. Éxito de nuevo en esa iniciativa que tiene el Automóvil Club Lorca de traer actividades para que puedan completar las zonas hoteleras, para que los comercios se puedan aprovechar de esa sinergia que hay entre deporte y turismo. Una vez más conseguido y ya pendientes los integrantes del Automóvil Club Lorca de pensar, de organizar y de participar en lo que será el Rally Tierras Altas 2019, la edición número 8. Pues ahí están viendo imágenes que nuestros compañeros han ido captando durante todo el fin de semana, sobre todo también en ese tramo espectáculo que se realizó en el anexo al Centro Comercial Parque Almenara. Ahí estaba el mejor salto, el premio al trofeo alcalde de Lorca que en esta ocasión lo entregó también el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil. Enhorabuena al Automóvil Club Lorca, enhorabuena a todos los pilotos y enhorabuena una vez más por este magnífico rally. Estaremos durante toda la temporada pendientes del mundo del motor, estaremos pendientes de lo que hacen los pilotos lorquinos en todas y cada una de esas 7 pruebas de las que consta el Campeonato de España. Y por supuesto, pendientes también del mundo del motor porque el próximo fin de semana comienza nada más y nada menos que el Campeonato del Mundo de MotoGP. Estaremos pendientes de lo que pasa en Moto3, en Moto2 y en MotoGP. Queremos que algunos días, algunos lunes, nos acompañe el que fuera piloto del Mundial Juan Francisco Guevara para analizar cómo está siendo este Mundial 2019.